¿Cuál es la primera actitud con la que el ser humano crece? Creo que una de las primeras actitudes con las que el ser humano crece es teniendo un corazón agradecido. Entonces, amanecer por la mañana con un corazón que bendice a Dios, que agradece a Dios, pues eso se hace concreto esta tarde dando gracias a Dios y a vosotros por vuestra presencia. San Juan de la Cruz decía que la presencia es tan esencial en la vida que sin ello no nos acercamos a Dios. La dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Gracias por estar aquí esta tarde, gracias por haber venido a esta convocatoria que desde la diócesis la Delegación de Medios de Comunicación ha preparado. Un saludo, ya os lo decía en la misa y ahora vuelvo a decir, un saludo de parte de don Ginés y los mejores deseos para todos ustedes. Yo, en mis palabras, las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, hace dos días, en el discurso que tuvo a los miembros de la Asociación Internacional de Periodistas, que están en el Vaticano, he indicado dos cosas que me parecen que nos pueden ayudar. Decía el Papa, os animo a avanzar en este camino que combina información con reflexión, hablar con escucha y discernimiento con amor. Cuánta vida hay ahí. Cuánta vida, cuánta historia y cuánta, como él sigue diciendo, agradezco vuestra delicadeza de alma que se suma a la habilidad periodística. Mejor no se puede decir. Pues gracias a ustedes por vuestra delicadeza de alma en el trabajo de cada día, dando la información y llevando al Señor en la vida de cada día. Uno de ustedes lo ha dicho, que lo recoge el Papa. Es decir, gracias por todos los sacrificios que lleváis a cabo cuando tenéis que dejar la familia a vuestros hijos por ir a cubrir una información. Lo compartí a uno de ustedes hace un rato. Pues gracias a ese de ustedes por esa entrega, dejando lo que más quieres por atender la información y llevando a su familia en el corazón. Gracias. La verdad es que hablar del asociacionismo profesional en general en España, en el mundo de la comunicación particularmente, donde no somos especialmente proclives, no como otras profesiones que están totalmente colegiadas, no es el caso de la nuestra, al menos en nuestro país. Y en el mundo del asociacionismo profesional católico, pues tiene sus dificultades. Yo pienso siempre que UCIPE es como un milagro. Esta mañana estábamos compartiendo el desayuno con el Cardenal Cobo y él decía que la Iglesia, la vida de la Iglesia, el funcionamiento de la Iglesia, su historia, es un milagro en sí mismo. La vida es un milagro, en verdad. Y UCIPE también. ¿Por qué? Porque UCIPE nace y nace hace 40 años, se va a cumplir el 7 de abril de este año 2024, se van a cumplir nuestros primeros 40 años. Y nace de un santo. El 2 de noviembre de 1982, que estaba de visita pastoral a España, San Juan Pablo II, pues en la vorágine de actos que tuvo de visitas a mil lugares durante esos días tan intensos, encontró un hueco para reunirse exclusivamente con los periodistas. Y ahí a ese grupo de periodistas, donde estaba también Monseñor Montero, Antonio Montero, una figura muy importante para la UCIPE, pues les animó, bueno, les habló por supuesto de su profesión, como estamos hablando hoy, pero les animó a asociarse y a formar parte de un colectivo en el que pudieran crear, como entendemos que es la UCIPE hoy, un lugar de encuentro, un lugar de acogida, de intercambio, de acompañamiento entre unos y otros. Unos que están en medios de comunicación católicos o confesionales o muy vinculados a la iglesia o respetuosos. Otros que, bueno, tienen otro punto de vista a la hora de llevar a cabo su trabajo, pero en el que tenemos que desempeñarnos. Y esas personas también tienen la necesidad de encontrar a otros como ellos para estar juntos. Pues fue San Juan Pablo II quien lo animó. Existía la UCIPE en ese momento a nivel mundial. Y entonces se creó la UCIPE, pues con ese grupo de periodistas donde estaban inicialmente nuestro anterior presidente, Rafael Ortega, que ha sido presidente durante los últimos 23 años de la Unión Católica de Fundadores y Periodistas de España, pero estaban también Miguel Ángel Gozalo, recientemente fallecido, Miguel Ángel Velasco, Manuel Cruz, que en ese momento era director del Día del Pueblo, estaba el padre Gago, por supuesto, Monseñor Montero, estaba Mercedes Gordon, estaba Antonio Alférez, estaba Alejandro Vicente Guillamón, que luego fue nuestro presidente. Bueno, un núcleo de personas que muchos de ellos ya están en la casa del padre, pero que todavía tenemos la suerte de contar con estos veteranos. Me olvidaba de Homero Valencia, me olvidaba de Eugenio Nazarre, que son socios, Eugenio Nazarre es socio, por supuesto, todavía hoy, después de 40 años. Pues se pusieron en marcha, generaron unos estatutos, en fin, todos los trámites necesarios y un poquito más tarde, ya en el año 84, 7 de abril, digamos que echó a andar la UCIPE y un poquito más tarde, en noviembre, hubo una asamblea plenaria de los obispos y en esa asamblea ya se aprobó nuestra creación. Y desde entonces hasta ahora se han hecho muchas cosas, lo que pasa es que la historia es terrible y a no ser que la tengas muy en cuenta y la cuides y la almacenes y la conserves, pues se pierden muchas partes de una historia muy rica a lo largo del tiempo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues después de estos años y el cambio que ha habido, no de la presidencia, ha sido de la junta directiva, ha sido de una junta compacta, digamos que la UCIPE ha elegido un pack completo, no un cargo, sino a un equipo de personas, pues que están trabajando, conforme a lo que también decía esta mañana en el desayuno del Cardenal. Estamos en un cambio de tiempos, en un cambio tecnológico, en un cambio social, en un cambio en todos los sentidos y lo que estamos pretendiendo hacer es adaptar a marchas forzadas, quizá también, pues como se está haciendo en la Iglesia, muchas cosas al tiempo presente. Y esto fue el 31 de octubre, nos han cumplido tres meses y en estos tres meses, estos 90 días, pues sí que hemos trabajado bastante, además de tener dos juntas, dos primeras juntas, hemos arrancado una serie de actividades en tres frentes que nos parecen fundamentales sin perder de vista las raíces de la UCIPE. Creo que las raíces fundamentales son lo que decía antes, de ser un lugar de encuentro, en el que partiendo de lo que tenemos todos en común, que es la fe, tenemos en común al Señor, hacer nuestra labor profesional, sentirnos juntos, sentirnos una pequeña comunidad de comunicadores, de periodistas, de informadores, y hacerlo en tres frentes que nos han parecido muy importantes. Uno, un frente, bueno, por supuesto el frente espiritual, digamos la tarea espiritual, otra tarea formativa y otra tarea más puramente profesional e informativa, y me explico un poquito cada una de ellas. Bueno, la parte de la vida espiritual hemos tenido, por supuesto, nuestro retiro de Adviento-Navidad, vamos a organizar nuestro retiro de Cuaresma, y tenemos previsto, también coincidiendo con el 40 aniversario, peregrinar a Linares. ¿Por qué a Linares? Porque a Linares es la cuna, el lugar donde el beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, pues hizo toda su labor profesional, y para nosotros, nuestro beato, primer periodista español beatificado, sus enseñanzas, pues también son un faro, un punto de referencia fundamental para nosotros. Entonces, haremos una pregación también a Linares, para estar cerca de Lolo, pero también para dar gracias a Dios por estos 40 años, cuatro décadas ya, de Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Bueno, doy algunas quinceladas porque algunas cosas están en marcha, otras todavía tienen que perfeccionarse y ponerse en funcionamiento. Desde el punto de vista formativo, ya hemos arrancado con el Aula UCIPE, tuvimos la primera sesión el jueves pasado, tratamos de aquí, al verano, tres temas fundamentales que el Cardenal Omeya expresó como preocupaciones íntimas y ondas de la Iglesia. El primero de todos, la educación, y la sesión del jueves pasado fue preparatoria para el Congreso Nacional de Educación Católica que va a haber a finales de febrero, como sabéis, aquí en Madrid, tanto en IFEMA como en la Fundación Pablo VI. Tuvimos la suerte de contar con el presidente de la Comisión, bueno, se organizó con la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, tuvimos a su presidente, Monseñor Alfonso Carrasco Roco, y también a otros dos ponentes, un moderador imponente, que nos ayudaron a entender las claves fundamentales para ese momento. No es un aula de UCIPE, una cosa cerrada para los socios, sino que está abierta a delegados de medios, de todas las diócesis, a responsables de comunicación, de congregaciones, órdenes, institutos, fundaciones, etc., ONGs, etc., católicas, y a quien quiera apuntarse libremente, siempre que tenga un interés, una inquietud desde la perspectiva cristiana. Esa ha sido la primera que hemos organizado, la segunda va a estar organizada con la Fundación Pablo VI y va a ser Sociedad y Convivencia Cívica, va a ser el 21 de marzo, a las seis y media, estas sesiones son online. Lo digo porque todo el mundo puede seguirlas, si no tiene más que apuntarse, se le da acceso y libremente puede participar. Esto será en marzo y la última, que será en el mes de mayo, va a ser sobre la inmigración y para ello estamos trabajando ya con la diócesis de Canarias, justamente hoy la persona que lleva las aulas UCIPE, que es Irene Pozo, supongo que la conocéis, es la directora de contenidos socioreligiosos de Apsi de Media, es decir, de COPE, Terce Televisión, Eclesia, etc. Ella está justamente a esta hora, o una hora menos en Canarias, concretamente está haciendo exactamente, pues prácticamente lo mismo que puedo estar haciendo yo, pero allí invitada por la diócesis de Canarias, y entonces ella está ya en contacto, en este caso con el obispo de Tenerife, para organizar ese evento. Cada evento veis que está organizado siempre con una parte de la iglesia, sea la que sea, también para cooperar y sentirnos juntos. Después del verano tendremos otras dos sesiones, pero serán más orientadas al campo profesional y tecnológico. En este caso la idea es hacerlo con dos universidades, estamos tramitando el convenio de colaboración con dos de ellas, ya está tramitado el de la Universidad de Céu San Pablo, en la que yo pertenezco, pero estará también, si Dios quiere, a otra universidad católica de Madrid. Y entonces con esas dos universidades habrá otras dos sesiones, más de, pues, por ejemplo, lo que ha comentado don José María antes, la carta que ha, el mensaje de las comunicaciones sociales del Papa, de esta 58ª edición, es sobre la inteligencia artificial, pues abordaremos la inteligencia artificial desde un punto de vista teórico, pero también con herramientas más concretas, para que todo el mundo que participe pueda ver cómo sacar provecho para bien, como dice el Papa, para, de la inteligencia artificial. Y, bueno, y algún otro tema que, también tecnológico, que será del aula UCIPE, de este año 24. Estamos ya muy programados, entonces tenemos las fechas para daros, porque vamos sobre la marcha todavía. Y luego tenemos los desayunos UCIPE, de esto se encarga la directora de Alfa y Omega, también vicepresidenta de UCIPE, Cristina Sánchez Aguilar, y esos son un poco más, iba a decir a salto de mata, porque son de oportunidad. En función de gente que viene a Madrid y que la organización que le trae entiende que es interesante hacer un off the record, como el que ha ocurrido esta mañana de la diócesis, con el cardenal Cobo, pero con esa persona, pues ahí estaréis invitados, con mucho gusto, a participar en ese tipo de desayunos, que serán ya presenciales, no pueden ser online, y más en petit comité, para hablar de cuestiones, no solamente religiosas, sino de economía, de política, o sea, con personalidades, recogiendo un poco el testigo de las cenas que había en UCIPE, que nos parecía una fórmula muy interesante, pero que quizá para la vida actual y para muchos de los socios que tienen responsabilidades familiares todavía con niños pequeños, nos parecía que el desayuno podía ser un lugar de encuentro pues como más cómodo. Y más cosas, bueno, el premio Lolo, evidentemente, quizá lo más recordado, más conocido actualmente de UCIPE era el Premio Periodismo Joven, el Premio Lolo, que probablemente va a tener una mayor dimensión en la próxima edición, este hemos celebrado la decimoquinta, que como sabéis ha obtenido Fernando Bonete, no sé si conocéis a Fernando Bonete, todos, Fernando Bonete es, bueno, es profesor universitario, pero sobre todo se dedica a la divulgación de la literatura de todo tipo, lleva el suplemento de libros del diario El Debate, pero también está en los libros de Eclesia y además es influencer y tiene 400.000 seguidores en Instagram, actualmente es como el influencer más importante en lengua española para el mundo de la literatura. Y entonces, Fernando ha obtenido este año el premio que lo recibirá en Linares, si Dios quiere, y tendremos una decimosexta edición con la idea de que no solamente sea un premio de periodismo joven, sino que tenga también una segunda vertiente que es un premio de periodismo con esas dos modalidades para impulsar a nuevos profesionales, pero también para reconocer a profesionales que llevan mucho tiempo pues haciendo una labor estupenda en el mundo de la comunicación. Y eso es un poco nuestra tarea en UCIPE, como digo, es la tarea un poco del milagro. Bueno, yo creo que no tiene, aunque pueda parecer lo contrario en estos tiempos, no tiene nada de malo, evidentemente, ha cambiado mucho la historia de España, la situación de España y la propia UCIPE. Nosotros hemos llegado a tener pues casi 200 miembros en el pasado, pero también ver las personas que nos han precedido nos puede servir un poco de guía de la necesidad y de... que entonces también eran tiempos tampoco tan fáciles, pareciera que todo es muy complicado, pero entonces también lo era. El hecho de saber que, por ejemplo, entre nosotros pues estaba el padre Gago y que el padre Gago ahora está camino de los altales también y que fue no solamente nuestro conciliario sino que ocupó cargos de gestión en la propia UCIPE como lo hizo en COPE, convirtiendo la cadena COPE lo que es hoy en una emisora pues es que entonces no lo era así pero que actualmente es una emisora competitiva y moderna. Ese paso que se dio en 1983 lo dio el padre Gago. Evidentemente él trabajaba, era un sacerdote católico y trabajaba en una obra como es la cadena COPE. pero yo creo que lo importante sobre todo de estar en UCIPE es de compartir compartir no solamente los que estamos o estáis trabajando en medios católicos sino los que están trabajando en medios que no lo son lo que decía antes encontrar un lugar encontrar una comunidad un colectivo de personas que piensan igual que tú o que comparten los valores que tú compartes y con los que puedes expresar las dificultades que encuentras cada día en tu labor diaria como periodista en tus anhelos en tus deseos en la esperanza de hacer las cosas bien en ese sentido yo creo que estar en UCIPE es importante y también es importante juntarnos todos porque si somos una masa crítica suficiente también nos permite tener una voz y nos permite tener una representación y tener algo que decir en las cuestiones profesionales no solamente en las cuestiones vinculadas con la religión sino poder decir desde nuestro punto de vista a los compañeros que no son creyentes y de otras asociaciones más técnicas o generalistas como puede ser la Asociación de la Prensa de Madrid o la Federación de Asociaciones de la Prensa de España a la que pertenecemos pues lo que tenemos que decir es lo que nos parecen determinados momentos de hecho en nuestros estatutos uno de los objetivos que tiene UCIPE es hacer sentir su voz y su pensamiento en el foro que sea necesario en el momento que sea oportuno yo creo que esos son quizás los pilares fundamentales en los que puede apoyarse la toma de decisión a la de decir oye pues yo quiero estar en este colectivo quiero sentirme uno más de los que se dedican a la comunicación pero con este corazón que Dios me ha dado con esta fe que yo tengo en hacer las cosas no quiero decir que los que no crean van a hacer mal ni mucho menos pero hacer las cosas como yo creo que hay que hacerlas y teniendo un fundamento en la labor profesional de servicio a la verdad y de servicio al bien común y ser honesto haciendo la actividad profesional pero con una perspectiva espiritual no solamente puramente de una honestidad una deontología una ética sino algo más allá Bueno, fue un encuentro inolvidable por muchos motivos y por la experiencia que rodea a poder estar con el papá y poder estar con él y que simplemente entres por el pasillo y des la vuelta cuando entras en la puerta que pone biblioteca arriba y giras y de pronto te encuentras al papá y te dice hola con una naturalidad y una confianza en la conversación una vez que ya se dejaron de hacer fotos nos intercambiamos obsequios y demás y ya nos sentamos los cuatro estábamos el anterior presidente estaba Laura como secretaria general José Cho Vera que es nuestro conciliario y yo ya nos quedamos a solas con él y con una grandísima confianza pues nos habló de las cosas la verdad que él tiene una visión muy clara de la comunicación sabe de su importancia nos reconoció que no era la cosa que más le gustaba anteriormente cuando cuando mucho tiempo durante su etapa de cardenal en Argentina había tenido sus más y sus menos con la comunicación pero él yo creo que ha entendido perfectamente el papel que desempeña y la importancia que tiene y si hubo una palabra que se repitió fundamentalmente durante toda esa audiencia privada fue la verdad hacer el trabajo bien yo creo que en ese sentido coincidió perfectamente con ideas que vienen detrás nosotros le obsequiamos con la biografía del Beato Lodo por supuesto hablamos del Padre Gago también se le entregó un documento y se le habló también de Ángel Herrera Horia que es otro gran periodista del siglo pasado que la mayor parte de las personas pues saben de su etapa de obispo de cardenal pero tienen menos idea de que más de la mitad de su vida la dedicó al periodismo él fue el director del diario El Debate inicial y también puso en marcha la editorial católica y tiene muchísimo pensamiento sobre periodismo de hecho estuvo en la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación junto a otros de sus colaboradores que luego también ocuparon puestos en el episcopado pues puso en marcha o impulsó o ayudó a impulsar COPE bueno pues él siempre decía que lo primero en la labor profesional hay que ser profesional hay que ser un buen periodista y además un periodista católico y justamente las palabras del Papa tuvieron mucho que ver entre las distintas cuestiones que abordamos durante la conversación sobre esto hacer bien la labor profesional por supuesto y impregnarla de la perspectiva y de los valores y del sentido católico él comentó tenía un conocimiento bastante directo y bastante profundo sobre la desinformación sobre las fake news de hecho hoy en el mensaje la incorpora haciendo relación con la inteligencia artificial el daño que pueden causar y lo que suponen y también nos advirtió y nos previno de todo el tema de los rumores etcétera que yo creo que es una cuestión que también él tiene que lidiar como yo creo que cualquier persona pero en su la posición que ocupa pues tiene que lidiar con todo ese tipo de cuestiones pero a él le preocupa mucho la comunicación el hecho de que nos recibiera para mí fue una señal de que él está preocupado por esta cuestión él le inquieta esta cuestión en España si no hubiera también tenido la idea de recibirnos en la audiencia privada y el hecho de encontrarnos y que él nos manifestara todo esto y bueno muchas otras cosas de las que estuvimos hablando en torno a o ya más específicas que a lo mejor no viene al caso ahora comentar pues a mí me despertó o me hizo ver aún más la importancia de que exista una organización como la nuestra y de que tiene que adaptarse a los tiempos y de que tiene que ponerse en marcha para retomar vigor en el momento presente que es cuando más se va a ser necesario se va a echar en falta si no estuviera su labor quizá también tuvo que ver mucho con la decisión que luego tomamos en la junta directiva de presentarnos una vez que renunció nuestro anterior presidente de constituir una junta y de involucrarnos de una forma mucho más directa ya no solamente a la hora de aceptar las responsabilidades sino de ser capaces o de intentar por lo menos impulsar la acción de UCIPE en la dirección que nos había mandado hacerlo el Santo Padre somos únicos e irrepetibles y la historia de salvación está en cada uno de nosotros y las lágrimas la emoción de esta madre ante el acontecimiento de la conversación de su hijo son palabras que podemos decir sagradas son palabras que tocan el corazón las entrañas y dices y yo ¿qué hago ahí? entonces pues ante eso lo de la experiencia de Moisés descálzate descálzate que estás en terreno sagrado es decir esto no es teatro esto es la vida misma la emoción una palabra de esperanza una palabra de esperanza yo pensaba ahora en San Francisco de Asís y pensaba en ese libro que para mí es un libro de cabecera que bueno no es un libro lo tengo como libro de cabecera junto con la palabra de Dios que es la sabiduría de un pobre Francisco de Asís está destrozado está hecho polvo porque piensa que lo suyo ya no va para ningún sitio porque no hay nada y escucha una voz en su corazón que le dice Dios Francisco Francisco yo soy Dios y te he llamado a ti lo que decía Laura hay una vocación del periodismo es una llamada no es solo un estudio es una llamada de Dios si eso es así dejemos que Dios actúe Dios es Dios y él va adelante María él va adelante y él ha puesto en tu corazón su llamada María te necesito en donde estás ahora en Telemadrid en la tarea que está cada uno donde estáis esa presencia de que Dios está ahí Jorge decía somos suyos somos de Dios y eso da una gran confianza ahora eso requiere como bien decían ustedes formación pienso en el Papa Benedicto en la primera encíclica que es la que él valoraba tanto Deus caritas es es decir la caridad y en este caso la caridad la sed de Dios que el Papa Francisco dice la mejor caridad que debemos hacer ante un pobre es anunciar a Jesucristo la primera estar cerca y eso requiere requiere formación requiere estar unidos creo que algo que necesita nuestro mundo y necesita la iglesia en estos momentos es unidad unidad porque también en la comunicación dentro de la iglesia que decían ustedes hay división hay falta de comunión y eso los de fuera que decimos dicen mira como están si ellos están divididos si ellos no se ponen de acuerdo ¿qué es esto? pues a río revuelto ganancia de pescadores que decía María pues no creo que UCIPE favorece la comunión la unidad la formación pero el reto de María es un reto misionero estamos unidos no para mirarnos el ombligo sino para que el Señor dice Señor a sus discípulos les dice id y anunciad pues eso id y anunciad salid UCIPE las demás realidades donde están ustedes están con una llamada urgencia del Señor sal sal y comunica sal y comunica la belleza del Evangelio la belleza de Jesucristo la belleza de Dios Jesucristo es bello es hermoso el cristianismo es hermoso y eso hace quiero terminar con algo que San Francisco de Sales él lo vive y en esa necesidad de unión ve a Juana de Chantal Santa Juana y le dice Juana tenemos que unirnos y tenemos que llevar esa pasión por Dios a este mundo que necesita que está dividido en este mundo estaba el calvinismo está el protestantismo y dicen vamos a anunciar que Jesucristo que la iglesia está ahí está ahí y esto es salvación y por ahí va la verdad gracias por vuestro testimonio y gracias por su emoción gracias que el Señor os bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a vosotros y a los que nos siguen que Dios os bendiga